Hola familia de moda guau. ¿Sabías que los perros de raza grande son aquellos que pesan más de 22 kilos y miden más de 600 centímetros aproximadamente? La mayoría de las razas de gran tamaño son de orígenes europeos y se desarrollaron para ser perros de trabajo, se utilizaban originalmente para la caza, el pastoreo y la protección. A continuación te diré las razas de perros de gran tamaño más populares hasta ahora. En el puesto número 1 tenemos al Mastin Napolitano, este puede llegar a pesar 90 kilos y medir aproximadamente 90 centímetros de altura. Se originó en Italia y es uno de los perros más grandes del mundo. En el puesto número 2 tenemos al Gran Danés, son famosos por su tamaño impresionante y estos pueden llegar a pesar 86 kilos y medir 91 centímetros de altura. Estos perros son muy amigables, se han utilizado como perros de guardia y defensa. En el puesto número 3 tenemos al San Bernardo. Estos peludos pueden llegar a pesar 73 kilos y medir 76 centímetros de alto. Es un perro de montaña originario de Suiza y es famoso por su papel en el rescate de montaña. En el puesto número 4 tenemos al Mastin Español, que son perros muy fuertes, pueden llegar a pesar 64 kilos. El Mastin Español es un perro de montaña originario de España. En el puesto número 5 tenemos al Mastin del Pirineo. Son perros caracterizados por ser muy fuertes y pueden llegar a pesar 64 kilos. Son leales y muy amigables. En el puesto número 6 tenemos al Rottweiler. Son perros que pueden llegar a pesar 61 kilos y medir 60 centímetros de alto. Estos peludos son perros de guardia y defensa, originarios de Alemania y son famosos por su fuerza. En el puesto número 7 tenemos al Dobo de Bordeaux. Son perros que pueden llegar a pesar 57 kilos y medir 61 centímetros. Él es originario de Francia y es famoso por su fuerza y agresividad. En el puesto número 8 tenemos al Alano Español. Estos perros pueden llegar a pesar 54 kilos y medir 60 centímetros de alto. En el puesto número 9 tenemos a los New Fowland o Terranova, que son perros que pueden llegar a pesar 54 kilos y medir 60 centímetros de altura. Este es un perro originario de Canadá. En el puesto número 10 tenemos al Perro de Agua. Es la última raza de los perros más grandes. Estos perros pueden llegar a pesar 50 kilos y medir 60 centímetros de altura. El Perro de Agua Español es un perro de montaña, originario de España. ¿Y tú? ¿Sabías que éstas eran las razas de perros más grandes del mundo? ¡Chao!